Emiliano, está perdido, está perdido desde el primer reto. Todavía no se halla, no se encuentra en esta competencia. Del otro lado, Grasco como que tiene ganas. Se bajó por el tubo, no sé si lo alcanzó Bazuka, pero ya va para arriba de nuevo. Yo creo que tendrá que resignarse a perder en este reto. No veo cómo pueda recoger esa pieza perdida. No, hombre, pero ¿cómo resignarse, Bazuka? Está el deshuesadero en juego. Ernesto es el que sí está aprovechando la segunda oportunidad que le brindó Irving, ¿eh? Oye, lo que está haciendo Agustín, Bazuka, creo que no entendió las indicaciones del juego. Tenías que ir por las tres superiores y luego bajar por las dos inferiores y lo hizo como se le dio la regalada gana, ¿eh? Sí, es que hay que poner atención cuando se les explica el juego. Hay que poner atención porque si no lo haces mal y al final vas a perder a pesar de que llegues primero. Emiliano llega a la parte superior, Bazuka, pero Miguel Espinoza es el que sí entendió el juego, lo está haciendo bastante rápido. Ernesto también, es que ¿qué te digo? Agustín vino a enamorarse, no a jugar, Bazuka. ¡Anda en busca del amor! Ahí estamos viendo ya a Emiliano. ¿Qué está haciendo? Está tratando de colocar las piezas y tiene que descender para ir por las otras dos. Desafortunadamente esa caída le queda muchísimo tiempo, Bazuka. Ahí viene Agustín, aquí está Miguel Espinoza. Miguel me parece que es el primero que podría liberar ese humo, ¿eh, Bazuka? Ahí está Ernesto, que lo decíamos, también está trabajando bastante bien y el que no ha aparecido es Miguel Arce, que está ahí atorado. Ahí estamos viendo a Miguel subiendo, pretende ganarse el millón y medio para hacer el bodorrio que nos invite. Sí, que invite, Bazuka, porque si se gana el premio, como de unos 600 invitados va a ser esa boda. Ay, 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 papantla, your children's fly. Ya estás ahí, ya es tuyo, asegúralo. Ya llegaste. Aquí está Ernesto Bazuka entregándolo absolutamente todo. Ha tenido retos en la vida, ¿qué es reto cuatro elementos para este pedazo de participante? No es nada, no es nada, no es nada para los retos que ha tenido que enfrentar. Ya vi, Dambelaí. Justo te iba a decir de Agustín, ¿de qué sirve que esté armando la lanza y que libere el humo si lo hizo mal? No, o sea, copió en el examen, ¿qué espera, que le pongamos 10? No, papacito, no, hombre. Allá va, allá va a liberar el humo terracota, aunque, pues, no va a contar, no va a contar porque hizo trampa, digamos. Es una participación simbólica la de Agustín. Argentina mandó a su peor representante, pero mira, Ernesto, Ernesto va que vuela Bazuka, Miguel Espinosa va a ser el primero en hacerlo correctamente, libera el humo rojo y será presentado frente a los guardianes. Ahí viene Ernesto también, Bazuka lo está haciendo de manera espectacular. Agustín, Agustín, ¿qué te digo, Agustín? Agustín está sufriendo, pariendo chayotes. El segundo en lograrlo parece que va a ser Ernesto. Los demás al deshuesadero. Sí, tú también. Mi gente hermosa, de acá estamos con Agustín, Gota y Miguel. Lamentablemente, aunque Agustín llegó de primero, no recolectó las varas en el orden que era especificado por las reglas y así tuvo una pequeña ventaja al no escuchar y desafortunadamente será descalificado. No, dijeron los primeros tres bajan por dos más, nunca especificó eso. Hay que prestar un poco más de atención porque sí se dijo y esto es muy importante, pero no pasa nada. Hay muchas más posibilidades. Por ahora, necesitas ir al deshuesadero requerido. Adelante. Y nos quedamos con Gota y con Miguel, que aunque fuiste el tercero, el orden fue correcto. ¿Cómo te sientes? Ya me estaba, como que se me estaba saliendo todo de la mano, pero mejor me consentí de lo mío y se vieron las cosas. Y tú, Miguel, ¿cómo te sentiste? Pues súper bien. La verdad que no había quedado muy satisfecho con el último reto. Creo que pude haber hecho mejor. Entonces aquí saqué todo el power y bueno, que me fue bien. Muy bien, caballeros. Ustedes dos serán presentados frente a los guardianes y uno de ustedes será elegido y el otro desafortunadamente tendrá que ir al deshuesadero con el resto. ¡Suscríbete al canal!